Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Laura Moreno y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre cuál es el maquillaje que llevo cuando estoy fuera de casa o cuando me voy a ir de viaje. Lo que quiero es pues bueno, traer todas las herramientas por si necesito hacer un look súper completo, pero también pues obviamente que no me ocupen mucho espacio y traer efectivamente lo básico para todos los días. Entonces pues vamos a empezar con qué es lo que traigo en mi cosmetiquera. Esta es la cosmetiquera que llevo cuando salgo de casa, me gusta porque bueno, al ser transparente puedo ver todo lo que traigo adentro, el tamaño es perfecto y me permite como, o sea, hace que me limite en la cantidad de cosas que llevo. Le puse por aquí yo este llavero que me regalaron porque en la parte de atrás es como si fuera un espejo, entonces para esta finalidad pues nunca está de más traer un espejo, ¿no? De las cosas que traigo en la cosmetiquera es por ejemplo estas cuatro brochas de ojos que me gustan porque me permiten resolver un montón de cosas y no necesito cargar más que solo esto. Traigo esta que es una brocha como un poquito más plana, es para difuminar pero no es la completa o la más gordita. Y esta me gusta mucho como para poder definir la cuenca y la profundidad y poderla difuminar también sin problema alguno y me gusta mucho como queda. Traigo esta otra que tiene dos puntas que me parece muy práctico para el tema del viaje porque con las dos puntas hago cosas diferentes. Por ejemplo con esta me gusta mucho difuminar la línea inferior de los ojos para que se vea como más ahumado o muchísimo más arregladito el ojo. Con esta me sirve como si fuera digamos una brocha plana para depositar color o como para detallar ciertas cositas uso esta esponjita. Otra de las brochas que traigo es esta que esta realmente es una brocha que es para corrector pero a mi me gusta muchísimo para hacer la transición en el ojo. Me gusta que al ser gordita pues me va a ayudar como hacer el trabajo muchísimo más rápido pero también me permite a la vez irlo difuminando. Entonces es algo que digo cuando estamos de viaje entre menos tiempo tardemos en hacer algo pues está súper bien ¿no? Y la última que traigo es esta brocha que esta sí es de las que son para difuminar que sí está muchísimo más gordita y esta la uso para unir el trabajo que haya hecho ¿no? Y lograr que se vean muy difuminadas las sombras que se vea el trabajo muchísimo más perfecto sin necesidad de usar tantas brochas como normalmente lo hago cuando hago looks de ojos. Entonces estas cuatro son súper básicas para llevar este pues para los viajes ¿no? Y hacer como les digo algo muy producido o algo también súper sencillo para el diario. Algo que a mi no me puede faltar nunca es el corrector. Yo llevo estos dos correctores llevo el de MAC que por ejemplo este me gusta muchísimo porque si me da una cobertura súper completa pero cuando la difumino con los dedos no me gusta como queda entonces para eso llevo estas dos esponjitas que son pues súper chiquitas no me ocupan espacio pero el trabajo de difuminar el corrector lo hacen súper bien. Entonces este de MAC lo llevo cuando necesito como verme un poco más arreglada y que tenga yo el área de la ojera con una cobertura total. Otro que llevo es este de NYX que a mi este me gusta mucho porque este si me permite difuminarlo con los dedos entonces eso me hace que lleve como menos herramientas cuando voy de viaje ¿no? Este me gusta porque si me da una cobertura media más o menos, este si me dura todo el día, este si tiende a oxidar entonces este cuando yo lo compré lo vi súper claro pero ya cuando lo usé cuando oxida queda perfectamente en mi tono este y pues bueno por supuesto cualquiera de los dos siempre los sello. Lo que yo uso para sellar son estos polvos de ELF que lo que hice fue ponerlos en este frasquito que era de pigmentos de ojos entonces yo aquí ya llevo mi polvo este para poderlos este sellar mis correctores sin problema y sin llevarme el frasco que es súper grande y llevo esta brocha que a mi me gusta mucho para sellar el corrector por la forma que tiene me ayuda como a llegar a todos los rinconcitos y me gusta mucho como queda este sellado el corrector algo que tampoco me falta es mi bálsamo labial ahorita estoy probando este que me gusto, me gusta porque tiene factor de protector solar del 15 y también el olor es súper riquísimo a mi las cosas de esta marca me gusta mucho como huele entonces pues lo estoy probando y me parece buena opción para traer la cosmetiquera porque también está como muy chiquito este y no ocupa tanto espacio otras de las cosas que traigo que para mi son, o sea todo lo que traigo es indispensable para mi ¿no? si ya como ven pues va a cambiar un poco este que uso en lugar de que cuando es algo más producido o cuando es algo de diario pero yo de diario si uso iluminador, estoy usando este que me gusta porque pues bueno trae su aplicador incluido que es parecido al del corrector igual de NYX, nada más que este por la formita si deposita un poco más de color y me gusta que también lo puedo yo difuminar con los dedos entonces no ocupo llevarme más cosas para iluminador que esto y con este hago el trabajo perfecto otra de las cosas con las que pues yo no puedo salir es el rubor estoy usando esta barrita que me gusta muchísimo el color, está súper lindo, se difumina muy bonito a mi me gusta que quede sutil entonces aplico muy poquito, difumino en círculos y queda muy lindo y también dura muy bien durante todo el día algo más que traigo es esta brocha que este me gusta pues porque viene de esta manera es una brocha bastante buena para trabajar las cosas en el rostro este y también pues obviamente no corre peligro para que este o sea en caso de que se pudiera dañar ¿no? traigo este polvo translúcido que es compacto y que además este trae espejo entonces en la parte de acá tenemos el espejo que pues en la cosmetiquera nunca está de más y este tipo de productos que ya lo trae incluido pues me ayuda como a reducir este espacio ¿no? este lo uso prácticamente casi todos los días porque como yo les decía yo uso siempre protector solar este entonces pues la mayoría de los protectores solares tienden como a dejarte un poquito más brillosita un poco más grasa o con el paso del tiempo pues es más factible que empieces como a generar un poquito más de brillos entonces lo que yo hago pues es aplico mi polvo compacto que es translúcido en el día a día pues hace que se me vea la cara un poquitito más arreglada este y como no con tanto brillo pero sin tener que usar una base traigo en caso de que si quiera usar alguna base traigo en este mismo este frasquito del corrector de MAC este puse un poco de la base de maquillaje que estoy usando este con la finalidad de si necesito para varios días aquí me cabe perfecto para muchos días sin problema pero también si lo voy a usar muy pocos días pues tampoco es un frasco que me ocupe muchísimo espacio el único contra que yo le veo a estos frascos es que es de vidrio pero la verdad es que tengo como tres años usando este corrector y nunca he tenido algún accidente con los botecitos entonces por eso fue que confié y puse ahí la base de maquillaje y pues ya como para terminar este traigo cosas de ojos para poder como les decía si quiero hacer un look muchísimo más potente pues bueno tengo con que armarlo ¿no? tengo estos tres este lápices estos dos son de bisú es el negro y el café estos me gustan una si para la línea de agua y que se vea el ojo más bonito pero también los llevo a usar para delinear por ejemplo el párpado superior difumino con la brocha y queda como si este pues se hubiera arreglado un poquito más el ojo si quiero ahumar pues uso el negro difumino uso un poco de sombra oscura y listo ¿no? ya tengo un ahumado perfecto para en la noche y este otro es como un cafecito pero tiene como brillito que me gusta mucho también porque es diferente y se ve el ojo vestidito sin necesidad de tanto y otra cosa que me encanta este lápiz es que trae su sacapuntas incluido entonces con esto pues yo ya tengo dos cosas en uno y me sirve también para los otros lápices también traigo este este delineador líquido que me gustó mucho esta marca porque este una no se corre para nada pero la otra es que por la forma que tiene su aplicador me permite o hacer algo súper súper delgadito este y es como duro ¿no? entonces eso me ayuda como que quede más perfecto más rápido o también si quiero hacer un delineado un poco más grueso con este lo logro perfecto entonces con ese puedo hacer muchos tipos de delineado y no necesito como cargar muchas cosas otro que sí considero como básico porque que lo llevo cuando sé que sí voy a hacer este ojos elaborados ¿no? este llevo este que es el pegamento de NYX del glitter yo por lo regular no uso glitter pero a mí este me gusta para usar con las sombras que tienen brillo que tienen destellos o que tienen algunas partículas de glitter para evitar que esas partículas pues caigan en la zona de la ojera o en el demás maquillaje entonces este sí lo llevo únicamente cuando sé que sí va a haber algunos eventos durante el viaje en el que necesito como hacerme el maquillaje más elaborado llevo esta paleta de sombras que me tiene encantada esta es relativamente nueva este pero me gusta mucho una bueno es súper compacta la otra es que trae un espejo de muy buen tamaño este y de muy buena calidad entonces no necesito traer este espejo porque ya viene tanto aquí como en el polvo ¿no? o en el llaverito incluso pero la calidad de las sombras está súper padre se difuminan súper rápido y como muy bonito se integran entre ellas muy lindo y me permite estas sombras hacer por ejemplo con estos algo muy de diario si le quiero poner algo de brillito a ese look de diario tengo esta opción para los ahumados que les decía o para la línea de agua inferior utilizo este oscuro y tengo estos otros dos para hacer lo que les decía ¿no? cuando quiero un look este como un poquito más elaborado y diferente pues uso esos que tienen brillito para dar ese pop de color ¿no? y traigo estas dos máscaras de pestañas traigo esta que es waterproof esta la uso en las pestañas inferiores con eso garantizo que no se me va a caer el rimel ni me voy a manchar la zona del ojera y traigo este otro porque como me estoy haciendo un tratamiento en las pestañas no puedo usar rimel waterproof entonces a mí esta en su otra versión me gusta mucho entonces lo compré en esta versión que no es a prueba de agua porque me gusta mucho que el cepillito tiene como la parte más más grande este de cerditas o la parte más cortita entonces con eso me ayuda a darle volumen y que queden más peinaditas y más larguitas sin necesidad de usar más cosas y también traigo este para los labios solo traigo este porque por lo regular en mi bolsa si traigo por lo menos tres colores o tres cosas diferentes para labios entonces este es un o sea para mí es un súper básico porque es un nude para mí el nude perfecto este es de Adara es el número 22 este sí es mate este entonces pues bueno es el que traigo en la cosmetiquera y otra de las cosas que siempre traigo es un gupillón o un cepillito como los de rimel suelto que con ese me cepillo la ceja entonces no necesito traer un gel especial para las cejas porque lo que yo hago es que aplico el rimel y luego con ese cepillito limpio como que las vuelvo a peinar y con el rimel que queda en el cepillito con eso paso sobre la ceja y quedan fijas entonces este pues con eso tenemos muchísima más reducción de productos para llevar este y la verdad es que si logro maquillajes súper completos este también para el día a día puedo traer un maquillaje muy natural este pero siempre ando como presentable no y sin necesidad de llevar la cosmetiquera gigante que por lo regular siempre llevaba a todos lados no entonces pues bueno espero que este tipo de videos les sirva los entretenga y les gusta este y si también tienen algún comentario alguna duda por favor déjenmelo aquí abajito este y seguimos en contacto nos vemos en el siguiente vídeo